Deja la luz en su vida, quiero mirarte desnuda, ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados En la cama, había soñado tanto, este precioso momento, pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez, abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer, abrázame, apriéntame, 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 acaríciame y bésame. Una vez más te acaricio, mientras tu piel se estremece y se despierta el instinto y otra vez, quiero poseer, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez, abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer, abrázame, apriéntame, apriéntame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, abrázame, apriéntame, ¡Suscríbete al canal! Cuando tus ojos dejen de mirarme Cuando tus manos dejen de tocarme Cuando tu pecho deje de sentirme Cuando tus labios dejen de besarme Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te respondas Cuando me llames y no puedo hablarte Tú me extrañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me extrañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Amor, nunca te he dicho que esto me hace daño Que si no estás conmigo yo también te extraño Que para mí el amor se hizo para dos Para dos enamorados Dime qué vas a hacer cuando ya no me veas Dime qué vas a hacer cuando ya no te creas Cuando ya no me tengas y no pierdas todo Sabes qué pasará cuando ya no te quiera Tú me extrañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me extrañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Hoy voy a estar contigo en todos tus sueños Voy a hacer una huella marcada en tu cuerpo Me tendrás ahí y pensarás en mí Viviré por siempre todos tus recuerdos Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te responda Cuando me llames y no quiera hablarte Tú me extrañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me extrañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Álvaro Torres Leni R.P.M. Music Mauro Ale Teniendo el mundo bailando Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrírame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Arráncala de mi corazón Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame, consuélame Libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Para siempre hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Una vez que te ve la vida Una vez que te ve la vida Un año Yo sigo solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor, yo sigo solo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto, donde vivo yo, lo único que quiero, eres tú, mi amor. Tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo. Si estuvieras contigo, pero estás tan lejos. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en mis sueños, no tendría en mis sueños. Solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti y echarme tiernamente entre tus brazos y a tu lado empezar de nuevo a vivir. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, aunque fuera un momento, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, aunque fuera un momento... Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, sólo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto, este precioso momento, pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego. Nosotros estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame. Quiero, siento tu pecho agitado, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame. Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame. Cuando tus ojos dejen de mirarme Cuando tus manos dejen de tocarme Cuando tu pecho deje de sentir Cuando tus labios dejen de besarme Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te respondes Cuando me llames y no puedo hablarte Tú me trañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Amor nunca te he dicho que esto me hace daño Que si no estás conmigo yo también te extraño Que para mí el amor se hizo para dos Para dos enamorados Dime qué vas a hacer cuando ya no me veas Dime qué vas a hacer cuando ya no te creas Cuando ya no me tengas y no pierdas todo Sabes qué pasará cuando ya no te quiera Tú me trañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Ay, voy a estar contigo en todos tus sueños Voy a hacer una huella marcada en tu cuerpo Me tendrás ahí Y pensarás en mí Viviré por siempre en todos tus recuerdos Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te responda Cuando me llames y no quiera hablarte Tú me trañarás, me recordarás Cada minuto que pase vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás, me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Álvaro Torres Lenier, R.P. Menuzzi Mauro, Ale Tenemos un mundo bailando Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrírame, consuélame Libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío Que dejó en mi corazón Un aguijón Un aguijón Con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrírame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío Que dejó en mi corazón Una vez Solo Que solo estoy Aún con tanta gente A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto Donde vivo yo Lo único que quiero Eres tú Mi amor Tú Mi amor Tú Mi única verdad Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras contigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Pero estás tan lejos Si estuvieras contigo Si tú Solo, que solo estoy Quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento Serviría de algo este amor que te tengo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento No tendría en el alma la tristeza Gracias por ver el video. 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 Gracias.